Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi. ¡Hola! Soy yo, Blippi. Y miren lo que tenemos aquí. ¡Wow! Es una piscina llena de pelotas. ¡Wow! Pelotas de colores. Me pregunto, ¿qué habrá adentro? ¡Ja! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Miren! Es una excavadora. ¡Ja, ja! Soy una excavadora. Excavadora. Ya no hay tierra ahora. Soy una excavadora. Siempre lista para la excavación, con mi pluma y brazo que pongo en acción, cuando llega la hora de la excavadora. ¡Pelotas de colores! ¡Pelotas de colores! ¡Wii! ¡Ja, ja! ¡Pelotas de colores! ¡Pelotas de colores! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelotas de colores! ¡Pelotas de colores! ¡Wii! 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 ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Veamos algunos de estos colores en detalle! Ok, una pelota azul. Una pelota rosa. ¿Pelota roja? ¿Pelota naranja? ¡Pelota morada! ¡Wow! ¡Creo que eso es U! ¡Pelota marrón! ¿Pelota amarilla? ¿Pelota roja? ¿Pelota verde? ¿Pelota morada? ¿Naranja? ¿Roja? ¿Azul? ¿Rosa? ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Oh! ¡Y miren este juguete! ¡Es un barco! Ahora que sabemos los colores, ¿de qué color es este barco? ¡Sí! ¡Es de color amarillo y rojo! ¡Bipi! Tanto río abajo, navegando allí, cruzando el océano, los barcos son para mí. Ví un barco que llevaba otro más, le pregunté qué barco era mi mamá, me dijo, ese es un remolcador. Ví un barco que iba a gran velocidad, le pregunté qué barco era mi papá, me dijo, es una lancha de motor. Ví un barco, ya sabes lo que hacía, flotando río abajo, navegando allí, cruzando. ¡Wii! ¡Wii! ¡Wow! ¡Estas pelotas son muy coloridas! ¡Wow! Como esta pelota, que es de color azul. O como esta, que es de color rojo. O como esta, que es de color verde. ¡Woohoo! Oh, aquí hay otra pelota verde. Una, dos pelotas verdes. Tres pelotas verdes. ¡Wow! ¡Y cuatro pelotas verdes! ¡Wow! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren lo que encontré! ¡Es un tractor verde! Los ves trabajar, día y noche también. El leno hay que juntar, y embalarlo muy bien. Hay de muchos colores, verde, rojo o azul. ¡O amarillo! ¡O morado! ¡Quiero conducir uno! ¿Quieres conducir tú? Tractores, tractores. ¡Qué diversión! Tractores, tractores. El trabajo se cumplió. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uh! ¡Miren lo que encontré ahora! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Upsi! ¡Es un camión de basura! El contenedor vacía y lo vuelve a bajar y se va al siguiente lugar. Camiones de basura. Camiones de basura. Por toda la ciudad, basura juntarán. Camiones de basura. En el camión también va el recolector. Esas bolsas él va a levantar. Las arroja atrás para poderlas aplastar. Y conduce hasta el basura. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Fue muy divertido encontrar juguetes entre todas estas pelotas de colores! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Si quieren ver de nuevo este video... ¡Ja, ja! ¡Solo busquen Blippi y las pelotas de colores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren! ¡Wow! ¡Es una gran bolsa blanca! ¡Woo! ¡Oh! ¡Me pregunto qué hay adentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Tantas pelotas coloridas! ¡Tengo otra! ¡Es una gran bolsa blanca! ¡Miren esto! ¿Están listas? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Wow! 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 ¡Wii! ¡Wow! ¡Muchas pelotas coloridas! ¡Wow! ¡Miren estas pelotas! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Oh! ¡Wii! Yi! ¡Wii! ¡Woo! ¡Guau! Ok, saquemos todas estas pelotas de la mesa. Ahora tenemos otra vez... ¡Una mesa blanca! ¡Aprendamos algunos colores, ¿quieren? ¡Oh, miren! ¡Miren! ¡Este camión monstruo es de color negro, verde, violeta y un poco de rojo! ¡Miren! ¡Es un auto de policía! ¡Guau! ¡Ah! ¡Incluso tiene sirenas! ¡Guau! ¡Wui, uu, uu, uu! ¡Este auto de policía es de color negro, blanco, rojo y azul! ¡Oh, guau! ¡Wui, uu, 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 uu! ¡Guau, no! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Miren esto! ¡Son vehículos de construcción! ¡Guau! ¡Mírenlos a todos! Estos cuatro vehículos de construcción son del mismo color. Todos tienen negro. Tienen este naranja amarillento que llamaremos amarillo. Esta es una retroexcavadora. ¿Este es un camión de cemento? ¿Este es un camión volcador? ¿Y este es un bulldozer? ¡Sí! ¡Uh! ¡Aprendamos más colores! ¡Sí! ¡Uh! ¡Oh! 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 o闌! ¿Este? Sí, es un camión de basura. ¡Ah! ¡Ah! Camión de basura. ¡Uh! ¡Hey! Olvidé decirles de qué color era el camión de basura. ¡Sí! ¡Es de color verde! ¡El mismo color que el tractor! ¡Sí! ¡Este es un tractor! ¡Y el tractor tiene ruedas amarillas! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y último, pero no menos importante! ¡Sí! ¡Es un camión de bomberos! ¡Camión de bomberos! ¡Este camión de bomberos es de color rojo! ¡Y tiene algo cromado y algo de blanco! ¡Bueno, seguro fue divertido aprender algunos colores con ustedes! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y hoy estamos en el parque de trampolines Defiant, Amwater, Washington! ¡Sí! ¿Vieron cómo vine preparado con estos calcetines adherentes? ¡Sí! ¡Me permiten no resbalar! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Porque ustedes y yo vamos a aprender el abecedario! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Este lugar es asombroso! ¡Ey! ¡Asombroso empieza con la letra A! ¡Sí! ¡Uh, es muy divertido saltar en el aire! ¡Esperen un segundo! ¡Aire! ¡Sí! ¡Aire empieza con la letra A! ¡Sí! ¡Uh, uh! ¡Miren esto! ¡Estoy brincando en el aire! ¡Brincar! ¡Brincar empieza con la letra B! ¡Sí! ¡A, B! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja! ¿Vieron eso? ¡Eso fue un brinco hacia atrás! ¡Lo haré otra vez! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Brinco empieza con la letra B! ¡A, B! ¡Woohoo! ¡Miren esto! ¡Esto es un balón de básquetbol! ¡Balón y básquetbol empiezan con la letra B! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy jugando al básquetbol! ¡Básquetbol empieza con la letra B! ¡Wow! ¡Me estoy cansando mucho! ¡Debería caminar con las manos! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Estoy caminando! ¡Ey! ¡Caminar empieza con la letra C! ¡A, B, C! ¡Sí! ¡C es la próxima letra! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ey! ¡Me muevo como la cola de un gato! ¡Meow! ¡Meow! ¡Cola empieza con la letra C! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! 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 ¡Miren este sector de aquí! ¡Parece ser para jugar al quemado! ¡Wow! ¡Parece que tengo un par de adversarios! ¡En el sector del quemado! ¡Quemado lleva la letra D! ¡Quemado es un juego muy divertido! ¡Ah! ¡Wow! ¡Dónde arrojas pelotas a la gente! ¡Wow! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ya empezó! ¡Parece que son dos contra uno! ¡Wow! ¡Dos! ¡Empieza con la letra D! ¡Wow! 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 ¡Aquí tienen algunas pelotas! ¡Woohoo! ¡Estoy esquivando estas pelotas! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Larguémonos de aquí! ¡Wow! ¡Hasta ahora aprendimos las letras A, B, C y D! ¡Son las primeras cuatro letras del alfabeto! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ku! 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 ¡Ja, ja! ¡Estaba actuando como un buitre! ¡Buitre termina con la letra E! ¡Ku! 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 ¡Ja, ja! ¿Se les ocurre otro animal que empiece con la letra E? ¡Hm! ¡Oh, ya lo sé! ¡Uno que es muy grande! ¡Es gris! ¡Y tiene trompa y colmillos! ¡Woohoo! 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 ¡Elefante! ¡Elefante comienza con la letra E! ¡Wow! ¡Tara! ¡Este parque de trampolines es fantástico! ¡Woohoo! ¡Ey! ¡Esa es la próxima letra! ¡F! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Empieza con la letra F! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ok! Voy a fingir que caigo al fondo. Fondo y fingir. Ambas empiezan con la letra F. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue divertido! ¡Wow! Muy bien. Voy a ir hasta ese muro de piedras. ¡Ey! ¡Ey! ¡Miren esto! Aquí tenemos un muro de piedras. Voy a usar las manos y dedos para agarrar estas piedras. ¡Ey! ¡Agarrar lleva la letra G! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Soy como un gorila! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Haciendo piruetas! ¡Haciendo empieza con la letra H! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Es muy divertido aprender las letras con ustedes! ¡Ey! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Qué silla más hermosa! ¡Wow! ¡Sí! ¡Hermosa! Hermosa también empieza con la letra H. ¡Es muy divertido aprender estas letras con ustedes! ¡Ey! ¡Repasemos hasta ahora! Hasta ahora hemos aprendido A, B, C, D, E, F, G y H. ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¿Cuál es la próxima letra? ¡I! ¡Sí! ¡Sí! ¡Termina con E! ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Se está tornando caluroso! ¡Ah! ¡Ojalá tuviera algo de hielo! ¡Sí! ¡Me ayudaría a refrescarme! ¡Oh, un iglú! ¡J es de jugar! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ey! ¡Otra cosa que comienza con la letra J es juegos de malabares! Puede ser difícil con estos cubos, pero lo intentaré. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso estuvo genial! ¡Ey! ¡Continuemos! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Estoy actuando como un animal! ¿Pueden adivinar de qué animal estoy hablando? ¡Estoy actuando como un canguro! Pero canguro en inglés comienza con K. ¡Wow! ¡Y miren esto! ¿Remonto a una cometa o kite? ¡Sí! Cometa en inglés se dice kite y empieza con K. Y patear en inglés es kick. ¡Boom! ¡Kick también empieza con K! ¡Muy bien! ¡Hey! ¡Esperen un segundo! La siguiente letra resume lo que siento por este lugar. L. ¡Alegría! ¡Me hace sentir muy bien estar acá! ¡Wow! ¿Qué los alegra a ustedes? Quizás los alegren sus hermanos. Quizás los alegren los vegetales. Quizás los alegren sus padres. Quizás los alegre el helado. ¡Es muy divertido aprender el alfabeto con ustedes! Ok, vamos a repasar. A, B, C, D, E, F, G, H, T, J, K, L. Y la siguiente letra es M. ¡Escuchemos música! ¡Me encanta la música! ¡Me dan ganas de moverme! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Ey! Quiero hablarles de algo realmente serio. Los adultos que los conocen dijeron que ustedes son muy buenos. Y la N está en la palabra bueno. Sí, esa es la próxima letra. Estoy tan orgulloso de que sean buenos con su familia y amigos. Sí, buen trabajo, sean buenos. Muy bien. Ahora es momento de que salte. ¡Woohoo! ¡No! ¡Estoy atascado! ¡No puedo salir de aquí! ¡No! ¡No! Muy bien. Aquí vamos. Lo logré. Apuesto a que si fuera un pulpo, podría salir de aquí muy rápido. Porque tiene ocho brazos largos. O tentáculos. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Pulpo termina con la letra O. ¡Hey! ¿Alguna vez probaron una oliva? ¡Sí! Hay olivas negras y olivas verdes. Y oliva empieza con la letra O. ¿Padro quiere una galleta? ¿Padro quiere una galleta? ¡Oh! ¿Padro quiere una galleta? ¿Padro quiere una galleta? ¡Plepe! ¡Plepe! ¡Sí! ¡Soy un perico! ¡Sí! ¿Perico? ¡Coco! ¡Coco! ¡Empieza con la letra P. ¡Woohoo! ¡Hey! Solo quiero decir gracias por ser positivos. Ser positivos es muy importante. Porque, uh... ¡Sí! Es muy bueno estar con personas positivas como ustedes. Positivas y personas comienzan con la letra P. ¡Wow! Hablando de pájaros, uno de mis pájaros favoritos. Tiene una especie de cresta. ¡Sí! Y se ve así. ¡Uh! 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 ¡Ja, ja! ¿Saben de qué pájaro hablo? ¡Sí! ¡Es un quetzal! ¡Un quetzal! ¡Oh! ¡Son tan lindos! Y siempre suelen quedarse muy quietos. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a correr como un quetzal! ¡Wow! ¡Corrí rápido porque quiero! ¡Sí! Quiero empieza con la letra Q. ¡Sí! Q es una letra muy querida. ¡Ja, ja, ja! Ok. Repasemos todas las letras que aprendimos hasta ahora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. ¡Uh! ¡Sí! ¡Esas son todas las letras! ¡Recién repasamos! ¡Repasar! Repasar empieza con la letra R. ¡Sí! ¡Esa es la siguiente letra! R. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Parece una rampa! ¡Miren esto! Rampa empieza con la letra R. ¡Wow! ¡Vengan arriba! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Recuerdan este sector? Sí. Había algunos cubos rojos de goma espuma. Y rojo empieza con la letra R. Y... ¡Wow! ¡Cuerda! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Sí, grandioso! ¿Recuerda? Rojo y rampa llevan la letra R. ¡Vengan aquí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Ven lo que hay ahí? ¡Estos son como columpios! ¡Sí! ¡Columpios termina con la letra S! ¡Y esa es la siguiente letra del alfabeto! ¡Ok! Voy a sentarme en este columpio. ¡Sí! ¡Sentar! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wii! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Wii! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esto es un trampolín! ¡Ey! ¡Trampolín! ¡Aquí está la siguiente letra! ¡La letra T! ¡T de trampolín! ¡Aquí está la siguiente letra T! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Miren! ¡Estoy actuando como la letra T ahora! ¡Ja, ja! ¡Mis brazos son el techo de la T! ¡Mis piernas son la base de la T! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ruah! 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 ¡Ja, ja! ¿Pueden adivinar a qué dinosaurio estoy imitando? ¡Ruah! ¡Un T-Rex! ¡Ruah! ¡Ruah! ¡Ja, ja! ¡Me encanta el T-Rex! ¡Ah! ¡Me estoy agotando! ¡Quizás debería recostarme! ¡Estoy tan... ¡Agotado! ¡Agotado! ¡Lleva la letra T! ¡Ah! ¡Ok! Creo que es hora de seguir jugando. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Vengan aquí! ¡Woo! ¿Ven esto? ¡Estoy actuando como un unicornio! ¡Woo! ¡Volando por el aire! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Soy un unicornio! Unicornio empieza con la letra U. Creo que deberíamos repasar. ¡Hemos aprendido A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. ¡Wow! ¡Sí! ¡Buen trabajo! Muy bien. Ya casi terminamos. Ok. La siguiente letra es la letra V. ¿Pueden oír eso? ¡Es el sonido de un violín! ¡Sí! Violín empieza con la letra V. El violín es un instrumento. ¡Wow! ¡Qué bello sonido! ¡Ah! ¡Ese no es un bello sonido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ese es el sonido de un ave! ¡Ja, ja! Ave también lleva la letra V. Ok. Volaré por el aire como un ave. ¡Aaah! 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 ¡Woohoo! ¡Sí! La V es una letra genial. ¡Hey! ¡Ahora caminar en inglés! ¡Sí! ¡Es walk! Walk empieza con la letra W. Algunas palabras más en inglés. ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Wistle! ¡Significa silbar y empieza con W! ¿Oyeron eso? ¡Sí! ¿Oyeron eso? ¡Estoy silbando! ¿Oyeron mi silbido? ¡Ja, ja! ¡Estoy susurrando en inglés, Whisper! ¡No ahora! ¡Ja, ja! ¡Pero antes estaba susurrando! Y Whisper empieza con la letra W. ¡Ja, ja! Silofón es otro instrumento. Silofón empieza con la letra X. ¡Sí! ¡Hey! ¡Ha sido muy divertido jugar en este parque de trampolines! Y es importante ser muy cuidadoso porque si te rompes un hueso deben examinarte con rayos X. ¿Alguna vez los examinaron con rayos X? ¡Uf! Bueno, rayos X termina con la letra X. ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Esperen que estoy yendo! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Les dije que estaba yendo con ustedes! Yendo empieza con la letra Y. Y, hey, ahora un color en inglés. ¡Sí! Amarillo es Yellow. Sí, Yellow empieza con la letra Y. ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Woohoo! Ahora estoy actuando como una cebra. La cebra es blanca y negra. Y en inglés comienza con la letra Z. ¡Sí! Z. ¡Esa es la última letra del alfabeto! ¡Woohoo! Otra palabra que comienza con Z es zorro. Y el zorro corre muy rápido. ¡Miren esto! ¡Ja, ja, ja! ¿Vieron cómo corrí como los zorros y corrí muy rápido? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Fue muy divertido aprender el alfabeto con ustedes. Bueno, creo que deberíamos decir todas las letras del alfabeto. ¿Listos? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Y y Z. ¡Buen trabajo! ¡Fue muy divertido aprender todas las letras con ustedes! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B, L, I, P, P, I. ¡Blippi! ¡Ahora ya conocen esas letras! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Soy yo, Papi! ¡Y estaba bailando! ¡Ja! Pero está realmente caluroso afuera. Desearía tomar un descanso. Bueno, no hay tiempo para descansos cuando estás bailando. ¿Ven eso? ¡Es un carrito de paletas! ¡Y me encantan las paletas! Creo que tú y yo deberíamos comprar una paleta. ¡Vamos! ¡Hola, Blippi! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy Julia. ¿Quieres una paleta casera? Sí, me encantan las paletas. ¿Qué sabores tienes? Este es cha-cha-cha. Tiene mango, piña y semillas de chía. ¡Uf! ¡Eso suena delicioso! Mango, piña y semillas de chía. ¡Es muy delicioso! Sí, me alegra que te guste. ¿Quieres ver cómo se hacen? ¡Sí! Eso sería muy divertido. ¡Grandioso! ¡Vamos! Bienvenidos a mi cocina. ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es tan genial! Gracias. Antes que nada, prepárate. ¡Miren esto! Este es un delantal. ¡Aquí vamos! Ok, ¿y qué tenemos aquí? Bueno, estos son los ingredientes que usamos para hacer nuestras paletas. ¡Uh! Parece un montón de frutas y vegetales. Sí, acertaste. Usamos muchos superalimentos en nuestras paletas. Así que verás col y aguacate y espinaca y semillas de chía. ¿Qué es esto? Este es un coco. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Un coco! ¡Qué bien! ¿Qué sabor estás haciendo? Ah, pensé que podríamos hacer Popeye. ¿Popeye? Sí, perfecto. Adivina por qué lo llamo así. Ah, no lo sé. ¿Por qué? Usamos espinaca. Ok. Bien, sostén la espinaca. Estaba haciendo una tanda antes y pensé que podríamos agregarla. Ok, entonces un poco de espinaca. ¿Y tú qué tienes? Fresas. Fresas. Y para endulzarlo usamos dátiles. ¡Oh, dátiles! Ok. Perfecto. Vamos para atrás. Ok. Aquí está la tanda que estaba preparando antes. ¡Oh! ¡Oh, miren esto! Perfecto. ¡Oh, se ve delicioso! Adelante, agrégala. Ok. ¡Adiós, espinaca! Y luego algunas fresas. ¡Oh! Y dátiles. ¡Qué rico! Ahora, lo que podría estar diferente de tu cocina es que aquí tenemos equipos grandes. ¿En serio? Estoy emocionado. ¿Estás listo? ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Esa cosa es gigante! ¿Qué es lo que hace? Nuestra licuadora de inmersión. ¡Wow! La colocas adentro. ¡Wow! Y aprietas el rojo. ¡Wow! 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 ¡Buen trabajo! ¿Entonces eso lo mezcla y convierte en líquido? ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Se ve tan delicioso! Bien, ¿y ahora qué hacemos? Lo ponemos en nuestros moldes. Ok. Y voy a tomar mi jarra de aquí. ¡Oh! ¡Wow! Entonces son básicamente tres ingredientes todos mezclados para hacer un líquido delicioso. Ahora vamos a volcarlo adentro. ¡Oh! Debes asegurarte de que entre bien todo. ¿Agitarlo? ¡Sí! ¿Puedo? ¡Claro! Bien. Aquí va un poco más. ¡Wow! Tenemos algunos trozos allá adentro. No hay problema. Hay un poco más. Ok. Y luego lo que necesitamos hacer es... Saquemos algunos trozos. Colocaremos nuestros palitos. ¡Oh! ¡Sí! Como los palitos de paleta. ¿Notaste que al comer una paleta las sostienes de un trozo de madera? Sí, eso es lo que acabamos de poner ahí. Por eso son tan prácticos. Ok. Y ahora los ponemos en nuestra máquina de paleta súper especial. ¡Wow! ¿Qué hace esto? Lo hace súper frío. Congela la paleta en 18 minutos. ¡Wow! Estoy muy emocionado. A mí me encantan las paletas. ¡Hey! ¡Miren eso! Lo pondré aquí. ¡Wow! Entonces, ¿está realmente frío ahí dentro? Sí. Está hecho de un líquido congelante especial para paletas. ¡Wow! No te diré todos mis secretos. ¡Muy bien! Quizás más tarde. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, usualmente, cuando espero que las paletas se congelen, me gusta bailar. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¡Spero que sí! Bien. Quitémosle el líquido para paletas. Dejamos secar. Muy bien. Voy a tomar este trapo. Así no los resbalamos. Eso no sería divertido. ¡Sí! Tenemos que ponerlo en el líquido. Ok. ¿Y qué hace eso? Lo ablanda para que salgan bien. ¡Uy! Perdí una. Ahí están. Esas se ven tan deliciosas. Estoy muy emocionado. Adelante. Prueba una. Ok. ¿Qué tal esta? ¡Guau! ¡Yum! ¡Es muy deliciosa! ¡Qué rica! Eso me recuerda que tengo que volver afuera y vender más paletas. Ok. ¿Cuidarías mi cocina? ¿Puedes hacer tu propio sabor? ¡Ah! ¡Nuestro propio sabor! ¡Suena muy divertido! ¡Hasta luego, Blippi! ¡Gracias por mostrarnos el lugar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Oyeron eso? Ustedes y yo podremos hacer nuestro propio sabor de Blippi. ¡Vamos a hacerlo! ¿Oyeron eso? De acuerdo. De acuerdo. Ustedes y yo vamos a hacer nuestro propio sabor y estoy tan emocionado. Muy bien. Veamos qué tenemos para trabajar. De acuerdo. ¿Saben qué tipo de fruta es esta, no? Sí. Es una manzana. Ok. Parece que tenemos algunas uvas. ¡Yum! ¡Uh! ¿Qué son estos? ¡Miren estos! ¡Sí! Estos son limones. Los limones son de color amarillo. ¡Wow! Y luego tenemos algunas verduras de hojas. ¡Wow! ¡Espinaca! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Es como pelo! ¡Oh! ¡Oh! Esto es col y la col es realmente deliciosa! ¡Ja! Y no le gustan los recipientes. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Bien. Pongamos estas de vuelta aquí. Así podemos continuar y ver qué tipo de frutas y vegetales tenemos. Como este. ¡Oh! Esto es tan pesado. ¡Uah! ¡Uah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Esta es una sandía. Y las sandías son muy grandes y ricas. ¿Saben de qué color es la sandía por dentro? ¡Sí! ¡Rojo! Y afuera es verde. ¡Oh! Ok. ¿Solo algunas más? Bananas. Y... ¡Piña! ¡Yum! Ok. Entonces, pueden ver que tenemos este cubo grande justo aquí. Y necesitamos poner todos los ingredientes aquí dentro. No podemos olvidarnos de las fresas. Empezaremos con ellas. ¡Aquí vamos! ¡Uh! ¡Ja! Ok. Esta col. ¡Uh! ¡Ja! Pongamos un poco ahí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! Lo estamos haciendo muy bien. ¡Oh! ¡Manzanas! Ok. Podríamos poner la manzana entera. Pero creo que probablemente deberíamos rebanarla. ¿Alguna vez comieron una rebanada de manzana? ¡Son tan deliciosas! Ok. Aquí está nuestro rebanador rojo de manzana. Así que lo colocamos justo en el centro, así. Y empujamos hacia abajo. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Esto es impresionante! Rebanamos las manzanas. Y ahora las retiramos. Y luego podemos colocarlas directamente en nuestro cubo. ¡Wow! Y no dejas pasar el... ¡Uh! ¡Ja, ja! El corazón, que es el centro. Eso no va porque hay muchas semillas ahí dentro. ¡Oh! Hablando de semillas. Las sandías tienen semillas. ¡Ja, ja, ja! Ok. Vamos a abrir la sandía. ¡Wow! Voy a ser muy cuidadoso porque soy un adulto con este cuchillo. ¿Listos? Ok. Aquí vamos. La cortamos por la mitad. Eso es. La damos vuelta. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Se ve tan deliciosa! ¡Nuestras paletas van a ser muy ricas! Ok. Ah, tengo una idea. ¡Ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! De acuerdo. Tenemos algunas bananas. Las pelamos. Y aquí vamos. ¡Adiós, banana! ¡Uh! ¡Ja, ja! Y usaremos otra banana. ¡Ya! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! ¡Delicioso! Miren esto. ¿Se ve delicioso o no se ve delicioso? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Y recuerdan que aprendimos qué fruta es esta? Sí, es coco. De acuerdo. Son un poco difíciles de abrir, pero vale la pena el esfuerzo. Tomemos el abrecoco. ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren todo ese líquido! Solo quiero beberlo todo ya. ¡Oh! Ok. Lo pondremos en el cubo para... ¡La paleta! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Delicioso! Ok. Usemos este dispositivo para coco y saquemos algunos trozos de coco. Sí. Justo allí. Eso es. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Aquí vamos! ¿De acuerdo? ¡Perfecto! Llevémoslo justo aquí. ¡Delicioso! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡La espinaca! Justo aquí. ¡Uh! Y luego tenemos un montón de uvas. Usaremos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once uvas. ¡De acuerdo! Y recuerdan, estos los usamos antes. Estos son dátiles. ¡Aquí vamos! ¡Wow! Ok. No podemos olvidarnos de los limones. Tenemos tantos tipos de frutas y vegetales aquí dentro. ¡Aquí vamos! ¡Wow! Ok. Tomemos estos. Y exprimamos un poco. ¿Han probado limón antes? Ok. Probemos un poco. ¡Wow! ¡Es muy ácido! Ok. Lavémonos las manos. Y por último, pero no menos importante, tenemos una piña. Cortamos la piña. Justo así. Y ven ese amarillo. Se ve tan deliciosa. Después tomamos esta herramienta para piña. La colocamos justo arriba. Y luego, la giramos un poco. ¡Wow! Miren eso. Y luego, la retiramos. ¡Wow! ¡Miren eso! Y luego, la sacamos... ...de esta manera. Y eso le va a dar un poco de agradable dulzor a estas paletas... ...deliciosas. De acuerdo. Creo que eso es suficiente. ¡Miren! ¡Wow! ¡Es tan pesado! ¡Vamos ahí atrás! ¿Recuerdan el siguiente paso que hacemos? Sí, ella nos enseñó que colocáramos el cubo... ¡Wow! Justo aquí. Tomamos la gran licuadora. ¡Wow! 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 ¡Y licuamos! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡De acuerdo! Ahora está todo mezclado. Pero esperen un segundo. Necesitamos esta herramienta mágica. ¡Esto es un batidor gigante! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Qué bien! ¡Está agregando un poco de color! ¡Ja, ja! Ok. Coloquemos esto aquí. Y luego podemos traer esto arriba. Y tomamos esta jarra. ¿Lo recuerdan de más temprano? Necesitamos sacar un poco. ¡Ah! 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 ¡Estoy muy emocionado! Ponemos un poco. ¡Ah! Tomemos otra más. Ok. ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De acuerdo! Creo que eso es suficiente. Ahora agitemos. Ok. ¡Sí! Estas van a ser tan ricas. Luego tomemos estos palitos. ¡Wow! Son un montón de palitos de paleta. ¡Ja, ja, ja! Los colocamos justo aquí. ¡Oh! ¡Perfecto! Ok. Ahora necesitamos llevarlo a la estación de enfriamiento. ¡Ja, ja, ja! Aquí vamos. Lo dejamos aquí. ¡Oh! Lo hicimos. De acuerdo. Ahora, ¿recuerdan lo que tuvimos que hacer más temprano? Esto llevará un tiempo. Así que vamos a bailar mientras esperamos. ¿Acabo de escuchar un riff? ¡Claro que sí! Las paletas deben estar listas. Vamos a mirarlas. ¡Uh! Muy bien. ¡Wow! ¡Estoy tan emocionado! De acuerdo. Bien. Tenemos que escurirlas. Quiero ver los ingredientes que usaste. ¡Oh! Yo también. ¡Wow! Bien. Relajada. ¡Wow! ¡Mírenlas! ¡Oh! ¡Mis dos colores favoritos! ¡Sí! ¡Mírenlas! ¡Azul y naranja! ¿Las probamos? ¡Sí! ¡Mmm! ¿Te gustan? Están deliciosas, Blippi. ¿Sabes qué? Deberías llevarlas afuera y venderlas. ¡Mmm! ¡Grandioso! Ok. Intentemos vender algunas paletas. ¡Ja, ja! ¡Paletas! ¡Paletas! ¿Quién quiere una paleta? ¡Ja, ja! Me encantan las paletas y fue muy divertido aprender cómo hacer paletas con ustedes en la tienda Mom & Pub en Costa Mesa, California. Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Quieren deletrearlo conmigo? ¿Listos? ¡B-L-I-B-P-I! ¡Blippi! ¡Bien hecho! Bueno, ¡hasta luego! ¡B-L-I-B-P-I! Vamos juntos ya, vamos a explorar. ¡B-L-I-B-P-I! Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi.